Y bueno, cambiándonos un pelín de tercio, otra entrada que tienes en el blog, que la vamos a destripar al final, es sobre la agresividad humana y la autodomestinación. Sí. Si puedes hacernos una ampliación de estos dos términos, y bueno, luego te quería preguntarte, históricamente, ¿por qué tratamos de inhibir la agresividad reactiva con agresividad proactiva, en lugar de reprimir ambas? ¿Sigue siendo útil la agresividad proactiva? Bueno, primero hay que hablar sobre quién fue el que propuso esto, o básicamente la persona más conocida, que es la que tiene ahora mismo la última palabra en el tema. Esto es, digamos, la hipótesis de la agresividad de Richard Granham. Granham es un primatólogo que trabajó muchos años con Jane Goodall. Jane Goodall es la mujer esta mayor que estuvo ahí con los chimpancés, os suena, ¿no? O sea, sabéis quién es, ¿no? Y bien, pues, observando a los chimpancés, sobre todo a los chimpancés de Gombe. Gombe, pues, estamos hablando de Tanzania, es una comunidad que había allí en los años, creo que fue en los años, la década, los 60, 70 o por ahí. Pues estuvieron, pues, durante muchos años, pues, allí con ellos, ¿no? Y observaron que los chimpancés, pues, tienden a, digamos, a hacer la guerra. O sea, no ya a pelearse como pueden ser, pues, digamos, machos con los machos y demás, como pueden haber en otras especies, ¿no? Sobre todo en las especies con mayor dimorfismo sexual, ¿no? Es decir, dimorfismos en términos de sexos biológicos, ¿no? Es decir, que el tamaño físico de un sexo biológico, pues, puede ser, pues, diferenciador, ¿no? O el macho o la hembra, pues, más grande, ¿no? Y todo esto. Pues, resulta que, por lo menos, en los primates y sobre todo en los simios, y sobre todo en los grandes simios, pues, los chimpancés, pues, tienen, digamos, una mayor talla corporal, ¿no? Y tienden a hacerse la guerra los unos a los otros, pero es una guerra total. O sea, lo que es una guerra de guerrilla, en plan racia, en plan, pues, sin cuartel. Y, claro, cuando observaron aquello, se dieron cuenta de que probablemente, pues, esta raíz de la agresividad, ¿no? Esta raíz de la agresividad física, de la agresividad procedimental, pues, fuese mucho más antigua de lo que creíamos, ¿no? Y, entonces, a partir de ahí, Grant Hampenson dice, veamos, a ver, nosotros tenemos varias cosas, ¿no? Es decir, una de ellas es que podemos pensar en el futuro, podemos incluso mantener una discusión sin pelearnos, ¿no? Es decir, el mundo no es Twitter, chicos. El mundo, afortunadamente, pues, puede ir, ¿no? Digamos, podemos mantener una conversación, incluso con personas que tengan una opinión diametralmente opuesta a la nuestra, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es que pensó que probablemente nosotros tuviéramos una, digamos, una compensación, ¿no? Es decir, a través del proceso de autodomesticación. Las especies domesticadas, por norma general, pues, suelen ser más dóciles, tienden más a la comunicación, que nos pasa a nosotros. Pero también tenemos otro rasgo, que es la neotenia. La neotenia es, digamos, la expresión de los rasgos prepúberes o de los rasgos púberes en la edad adulta, ¿no? Es decir, tenemos cara de niños, es decir, tenemos cara de niños, aunque llevemos barba, ¿no? Es decir, pero tenemos rasgos muy finos comparados con los, digamos, machos de otras especies que suelen tener, pues, digamos, las estructuras, pues, mucho más marcadas, ¿no? Y, claro, esto forma parte de este continuo de autodomesticación, de docilidad, de eliminar cada vez y cada vez más, pues, todo este conjunto de rasgos que tienden a hacer agresividad, reducción de las gónadas, de los huevos, básicamente, ¿no? Es decir, que ya no son tan grandes, ¿no? Es decir, ya, pues, van formándose, pues, digamos, otro tipo de estructuras que probablemente, pues, permitieran, pues, una mayor pervivencia demográfica, por ejemplo, ¿no? Es decir, que pudiéramos, pues, tener a través, a través de todo este proceso de autodomesticación, pues, una serie de rasgos que permitieran, pues, también la creación de diadas, ¿no? De parejas monogámicas, ¿no? Es decir, que pudiéramos, pues, tener, pues, también, pues, la oportunidad de criar un poquito, ¿no? Pues, a nuestros vástagos y proteger a esos vástagos de otros machos, porque los primates, por norma general, pues, suelen ser bastante infanticidas, ¿no? Y, claro, eso es un problema añadido, ¿no? Digamos que redujimos la agresividad reactiva y probablemente, pues, estas formas de discutir, porque al fin y al cabo, aunque no quisiéramos matar directamente, o aunque no pudiéramos matar directamente, pues, al rival, pues, tampoco queríamos darle una oportunidad y probablemente, pues, planificar en el futuro, pues, implicaba, pues, tener esa, digamos, violencia instrumental que os estaba comentando, ¿no? Ese papel, ¿cómo pudo darse? Pues, a través de una presión sobre un conjunto de habilidades, pues, que cada vez eran mucho más palpables, digamos, en esta cadena de simios homininos que formamos, pues, digamos, los austrolopecinos, ¿no? Es decir, los primeros homo y demás, que fue el lenguaje. Esa es la idea de Groenheim, ¿no? Es decir, que a través del lenguaje, del lenguaje gestual, ¿no? Del lenguaje cada vez, pues, mucho más, cada vez más, pues, sonoro, ¿no? Es decir, desde onomatopeyas a probablemente, pues, formación semigramatical con algunos elementos como señalar, ¿no? Y todo este tipo de cosas que podemos observar perfectamente, pues, en otros grandes simios, sobre todo en chimpancés, que son los que con los que más cerca estamos, ¿no? Así que eso, es decir, la idea es eliminar, pues, la agresividad física a través de, pues, la agresividad instrumental, aunque quedan, lógicamente, pues, ciertos remanentes, como sabéis, ¿no? La gente todavía se pelea, la gente todavía, pues, tiene, digamos, niveles de agresividad que quizás no sean tan altos, probablemente no sean tan altos como las ratios que puedan tener, pues, los chimpancés, ¿no? Y que nos puede servir, pues, para entender. Tú, entender esto que es, digamos, especulativo, yo lo planteo en el blog para que cada uno, pues, se haga la idea, pero me gusta, pues, eso, ¿no? Es decir, plantar un poco esa semilla, ¿no? Y que cada uno, pues, pues, diga, pues, esto me cuadra, esto no me cuadra, vamos a discutirlo, vamos a hablar de esto y hay cosas de Groenheim que no me cuadran y eso, pues, ya lo iré plasmando en el blog. Pues, no todo lo evolucionista me, digamos, me cuadra tanto como parece, sino que también, pues, hay cosas que considero que son discutibles.